La Unión Europea contempla prohibir la comercialización de cotonetes, cubiertos, platos desechables y popotes como parte de una nueva estrategia para reducir la basura marina y los daños ambientales asociados. En una propuesta legislativa, el Ejecutivo Europeo plantea medidas comunes para todos los países de la Unión Europea para reducir en más de la mitad los desechos de 10 artículos de plástico de uso único más encontrados en las playas europeas. Bruselas estima que la estrategia evitará daños ambientales que costarían 223 mil millones de euros de aquí a 2030 e impedirá la emisión de 3.4 millones de toneladas de dióxido de carbono. Los gobiernos europeos estarán obligados a recoger el 90% de las botellas, aumentar la sensibilización de los consumidores, así como promover la disponibilidad de sistemas de reutilización y posibles opciones de gestión de residuos. El Comisario Europeo de Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, Yerky Katainen, encaró las medidas como una oportunidad de asumir el liderazgo. Esta es una oportunidad para la Europa de liderar el camino, creando productos que el mundo demanda de décadas para venir y extraer más valor económico de nuestros recursos limitados. Bruselas estima que el desarrollo de alternativas innovadoras al plástico de uso único puede crear unos 30 mil puestos de trabajo a nivel local. La Unión Europea ya destinó más de 250 millones de euros a la investigación y desarrollo en áreas de relevancia directa para la estrategia de plásticos a través de su programa científico Horizon 2020. Con información de Marcia Bizzotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.